¿Cómo empezar una masa madre desde cero? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a capturar los microorganismos que normalmente hay en el ambiente, pero en el ambiente que a nosotros nos interesa, para ir seleccionando poco a poco esos microorganismos que en realidad nos sirven para hacer pan. Los microorganismos que nos van a interesar son los microorganismos que suelen convivir o vivir, sí, convivir y vivir y subsistir en lo que sería el sustrato fundamental para la elaboración del pan, que sería la harina. Entonces, ahí van a ver y van a encontrar seguramente en internet muchísimas recetas en las que os explican que se puede empezar con pasas de uva, con manzanas, con frutas, con yogur, con setas, hay un montón de formas de iniciar el cultivo. Es así porque sencillamente los microorganismos están por todas partes, en todas partes hay microorganismos. A nosotros nos interesan los que tienen que ver o los que se alimentan fundamentalmente de la harina, del trigo o ya del cereal que estamos trabajando, pero ahí vamos a hablar del trigo. Entonces, me parece que lo básico, básico es empezar con harina de trigo. No hace falta empezar con ninguna fruta ni nada de eso, con un poco de harina de trigo, pero lo que sí vamos a tener en cuenta es que sea una harina integral. ¿Por qué? Porque resulta que todos esos microorganismos se suelen acumular cerca a las zonas donde ellos saben que van a tener acceso a esos nutrientes. Entonces, ¿dónde pueden estar? Pues la parte externa de las semillas, en el caso del trigo, suele acumular un buen número de esos microorganismos que están sencillamente esperando la ocasión para poder sacarle provecho o alimentarse de los nutrientes que hay dentro del grano de trigo. Cuando ya en la molienda se muele directamente el grano de trigo, queda mezclado o todo amalgamado, lo que sería la parte interna del almidón, del endospermo y todo eso, con la parte del salvado, pues los microorganismos prácticamente ya están más cerca a esos nutrientes. Lo que nos haría falta es facilitarles esa multiplicación o esa vida ya directamente en lo que sería la harina. ¿Qué necesitarían? Pues en la harina están secos y están ahí esperando la oportunidad. ¿Qué están esperando? Pues un poco de humedad. Entonces le vamos a dar esa humedad. Vamos a poner un poco de harina integral, un poco de agua, normalmente en partes iguales, porque terminaríamos haciendo lo que sería un levain o una masa más natural líquida o levain francés, que también se suele denominar. Y empezaríamos con partes iguales de harina integral de trigo y de agua. Agua a temperatura ambiente. Se sale en invierno, podríamos ponerla un poquito templada, que llegue a unos 30 a 32 graditos centígrados. Lo mezclamos y lo metemos en nuestro botecito. Lo cerramos y lo dejamos 24 horas, en una zona donde ni vaya a estar muy fría, ni vaya a estar muy caliente, ni tampoco reciba muchísima luz del sol para evitar el crecimiento de cualquier otro microorganismo que no nos interese. Así pasan esas 24 horas a esa temperatura más bien cálida, porque con esa humedad y con esa temperatura lo que hacemos es, digamos, acelerar o empujar un poquito el crecimiento de los microorganismos que van a ser buenos para realizar nuestro pan. ¿Cuáles microorganismos son buenos para nuestro pan? Pues fundamentalmente la levadura, de las que hay muchísimas especies. Y además dentro de cada especie, variedades. Es una cosa bastante compleja. Y también las bacterias, que se suelen denominar lactobacterias o bacterias lácticas, que también producen fermentaciones en algunos casos acéticas. Pero lo que nos interesa son ese tipo de bacterias lácticas y levaduras. Entonces vamos a tratar de hacerle todo o ayudarle para que en su camino ellas se puedan ir multiplicando y colonizar lo que sería ya una masa madre madura para poder empezar a hacer pan. Entonces durante ese proceso de creación vamos a hacer eso. Empezamos, primer día, una parte de harina, una parte de agua, lo mezclamos, que quepa básicamente en ese frasquito. Al otro día hacemos exactamente lo mismo. Le ponemos otra parte de harina integral, otra parte de agua, volvemos a mezclar con una cucharita, tapamos y otras 24 horas. Al tercer día exactamente igual. Otra parte de harina, otra parte de agua. Aquí vamos a tener en cuenta, y es que la capacidad de nuestro bote. Si empezamos con 50 gramos de harina integral y 50 gramos de agua, pues el tercer día ya tendríamos 300 gramos de masa en total, de ese proyecto de masa madre. Y entonces nos puede convenir empezar al cuarto día, porque ese proceso lo vamos a llevar a cabo durante unos 7 días aproximadamente. Nos convendría empezar a quitar, antes de darle el siguiente alimento, o el siguiente refresco, nos convendría quitar unos 100 gramos, tirarlos y reponer 50 gramos de harina nueva y 50 gramos de agua nueva. Mezclarlo y continuar con el proceso. ¿Por qué hablo de 7? En invierno se puede ir a 8, 9 días más o menos. Pero ¿por qué normalmente 7 días? Porque muchas veces, cuando se inicia la masa madre, al tercer o cuarto día podemos ver que gasifica, que se llena de pompitas y que crece, y eso nos puede hacer pensar que ya está en su punto y que ya podemos empezar a hacer pan. El problema está en que esa gasificación se puede producir, sí o no, pero se puede llegar a producir, por microorganismos que no son buenos o que no son beneficiosos para la realización del pan. Y entonces no puede ser algo engañoso. Entonces es mejor esperar unos 7 días a que la masa madre se acidifique. ¿Por qué se va a acidificar? Porque, o sea, lo que nos va a indicar que se acidifica a los 7, 8 días, es que ya hay una buena población de bacterias lácticas. Y que también producen ácido acético en algunos casos. Y entonces esa acidificación va a proteger ese ecosistema. Lo va a proteger porque la acidez va a imposibilitar o a cerrar las puertas a cualquier otro microorganismo que no sea bueno para hacer pan, por ejemplo los mogos. Entonces por eso es mejor esperar a los 7, 8 días a que nuestra masa madre se acidifique. Que incluso la olamos, ¿vale? En un cierto momento del proceso, al tercer o cuarto día puede llegar a oler mal, pero después con el tiempo van a ver que va a empezar a oler inclusive a plátano muy muy maduro, que sería un olor típico de una fermentación alcohólica. Pasado unos 6, unos 2 o 3 días más de ese olor agradable, empieza a oler ya ácido. Y si la probamos, con una puntita probamos, vamos a sentir una acidez un poquito más marcada que la que nos marcaría un yogur griego, por ejemplo un yogur natural, ¿no? Entonces eso nos va a dar la garantía o la seguridad de que nuestra masa madre ya sea protegida, que ese ecosistema que hemos ayudado a que proliferara sea protegido a sí mismo por esa acidificación. Y entonces va a evitar que llegue cualquier otro microorganismo malo y colonice a nuestra masa madre, ¿no? Si en algún momento del proceso nos llega a salir moho o llega a aparecer un olor extraño o tal, yo recomiendo tirarla y volver a empezar de nuevo. Puede ser una contaminación en el frasco o por cualquier razón puede haberse contaminado y haber crecido un moho o otro microorganismo que no nos interesa. Entonces empezaríamos de cero. Es una semana, no nos va a costar más. Bueno, entonces lo que les decía. Hablábamos que al tercer día, en las 24 horas siguientes, estamos hablando todo a temperatura ambiente. Para no terminar con 20 kilos de masa madre, pues hay que quitar y reponer. Y a ese cuarto día, que ya habremos quitado los 100 gramos, reponemos 50 de harina, 50 de agua, otra vez lo tapamos, lo dejamos en un sitio cerrado, en un sitio de un ambiente que no sea ni muy frío, ni muy cálido, que tenga una temperatura media de entre 25 y 30 grados. Eso sería lo ideal. A ese cuarto día, empezamos a cambiar la harina por harina blanca de fuerza. Eso sencillamente para que la fermentación no siga tan rápidamente. Y entonces lo que nos va a permitir después mirar si nuestra masa madre ha gasificado, está bien activa y todo eso. Entonces yo recomiendo empezar ahí a utilizar harina blanca de fuerza. Ya hemos cogido de la integral lo que queríamos, que eran los microorganismos y una buena cantidad de nutrientes. Y después lo que vamos a hacer es un mantenimiento, que es como yo la suelo trabajar aquí en la escuela, única y exclusivamente con harina de fuerza. Esos son métodos, ¿no? Dependiendo de cada panadero, dependiendo de cada pan que vayan a realizar, se le pueden mantener o darle incluso refrescos con harinas integrales. Pero yo la trabajo aquí con harina de fuerza. Entonces, eso que nos va a garantizar es mínimo, o sea, la cantidad necesaria de almidón, de azúcares, para que ella se alimente y de proteínas, para que ella también pueda, digamos, fabricar su propio ADN, todas esas cosas, ¿no? Entonces que le garanticemos un mínimo de proteína también es bueno, ¿no? Entonces, una vez pasados esos siete días, ya habíamos visto que nuestra masa se empieza a acidificar, huele ácido, sabe ácido, incluso un puntito acético, ya podemos decir que tenemos una masa madre madura, ¿vale? Inclusive en los dos últimos refrescos anteriores vemos que nuestra masa madre ha crecido y ha subido y presenta un aspecto muy parecido así como a una esponja, como a un pulish o algo así, ¿no? Y entonces nos va a decir que esa masa madre ya está madura. Con esa madre sí que ya podemos empezar a hacer pan, basándonos después en el sistema de refrescos para activarla, ¿no? Y allá lo que haríamos es, sencillamente, si no vamos a hacer pan continuamente, podemos jugar con el frío, ¿vale? Con la nevera para mantenerla más bien lenta e ir alimentándola a medida que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Aquí tengo mi masa madre, yo recomiendo, lo digo, no es que lo recomiende, sencillamente pues yo lo hago y me gusta explicárselo a la gente y es, yo la bauticé con el nombre de mi madre, ¿vale? La creé hace ya aproximadamente más de unos nueve años y la he mantenido viva durante todo este tiempo. ¿Qué pasa? Hay gente que no es partidaria de bautizarla o lo que sea, pero eso pasa similar que con los equipos de fútbol. Aquí tenemos un club, ¿vale? Ese es un club de jugadores entre bacterias, levaduras y un ecosistema entero que tiene una identidad y me gusta darle esa identidad, ¿no? Entonces, en un club de fútbol, por ejemplo, pueden cambiar los jugadores, los directores, desde su creación, cambian todos, pero la idea del club sigue ahí, ¿no? La ideología, el concepto, la identidad sigue ahí. Entonces, es algo muy similar con la masa madre, por eso la bauticé, ¿no? Tengo una relación gratificante, digamos, con ella. ¿Por qué? Porque me da panes muy buenos, muy ricos, muy aromáticos y pues le tengo cariño. Entonces, le puse un nombre también que lógicamente me recuerda a mí todas esas cosas. Entonces, por eso pues recomiendo relacionarnos con ella como efectivamente un ser vivo se trata, ¿no? Y muy complejo, ¿no? Porque hablamos de un ecosistema. Si os interesa profundizar muchísimo más en todo este mundo del pan de masa madre o de la masa madre, que además es un mundo que apasiona muchísimo, que obsesiona, que además es muy gratificante porque oler, probar y comer un pan realizado por uno mismo desde absolutamente cero, porque es desde cero completamente, pues os voy a recomendar un producto que desarrollamos aquí en la escuela que es bastante completo. Es un curso online que llamamos Amor de Masa Madre, que además está acompañado de un producto también físico que sería esta caja que tenemos aquí y que os voy a mostrar lo que contiene. A ver, ¿qué van a encontrar en esta cajita, no? Van a encontrar aquí dentro un póster, ¿vale? Muy bonito, además con un toquecito de humor bastante bonito, sobre el proceso de creación de la masa madre. Es un póster que podéis enmarcar, guardar y pegar en vuestro cuarto, en la cocina, donde queráis. Tienen también aquí un recetario de panes elaborados dentro del curso, ¿vale? Dentro de los vídeos del curso. Y después vais a encontrar aquí herramientas, que son las herramientas básicas para tanto elaborar una masa madre como elaborar un pan de masa madre. Entonces van a encontrar un frasco muy similar al que yo tengo aquí, con mi masa madre. Aquí dentro del frasco vais a encontrar una talega, que es una bolsa de tela donde antiguamente y hoy en día otra vez están volviendo a utilizar, se guardaba el pan para que no durase mejor y para que estuviese mejor conservado, ¿no? Además tiene una gráfica bastante bonita y graciosa sobre también la idea, el concepto de lo que nosotros entendemos como masa madre, ¿no? Después tenemos aquí también un vanetón, un cesto de fermentación. Eso es un vanetón de ratán, hay de varios tipos, pero este es muy bonito porque da un acabado muy bonito en las masas de pan ya una vez horneada, ¿no? Eso es un vanetón para una masa de un kilo. Son panes que nos pueden también durar bastante durante la semana y demás, ¿no? Después nos vamos a encontrar con una rasqueta que también es muy útil a la hora de manipular y trabajar con las masas y después con una lama o cuchilla de panadero. Aquí tengo una destapada, ¿vale? Que es la que nos va a permitir realizar los cortes en la superficie del pan, ¿no? Entonces, y aparte de esto, pues lógicamente tendríamos el acceso de por vida, pues completamente de por vida al curso online de Amor de Masa Madre. Y, pues espero nada, que si están interesados en este producto y también en adentrarse un poquito más en el mundo de la masa madre, pues encontrarán toda la información en el link de abajo. ¿Vale? Pues nada, no siendo más, hasta la próxima. Gracias.